hola que tal amigos saluditos buenos días que es lo que hay su amigo clapago aquí en su canal capiroteando aquí estamos amigos parados sobre la carretera tampico malte aquí en el tamira tamón lipas estoy esperando a que se calme la lluvia ya parece indicar que ya se está calmando y bueno vamos a hacer este vídeo a ver que ya sale por ahí amigo a ver si agarramos un pasajito a las 10.47 de la mañana a las 11 y media de la mañana voy por mi hija por mi esposa a la escuela pero bueno vamos a ver amigos que podemos captar que podemos agarrar y este y acá andamos amigos aquí ya me acabo de mover lo que pasa amigos que me pare a que se calmar un poquito la lluvia porque tenemos que estar muy pero muy muy como es que yo les explico era una tromba que cayó funde madrazo de trancazo perdón por la palabra y pero ya se está calmando se está calmando ahorita pero hay rasgos de que todavía va a seguir lloviendo y nada eso hace como unos 2 meses yo tengo como taxista alrededor de 5 años si alrededor de 5 años como taxista me han pasado muchas cosas como asaltos como cosas paranormales fíjense amigos que era abril abril del 2000 era antes de la pandemia cuando me pasó esto era abril del 2019 porque la pandemia empezó en el 20 el COVID se llama COVID-19 porque empezó ahí en China en el 19 pero aquí realmente llegó en el 2020 en marzo del 20 del 2020 y les quería platicar esta anécdota o no anécdota sino que esto es lo que me bueno si es anécdota que me pasó fíjense que en el 2019 agarro una carrera señores voy para el centro de Tampico voy para el centro de Tampico y este fui agarre una carrera fui a dejar a dejar las personas que tenía que dejar al centro de Tampico a la central de caminada específicamente de regreso amigos agarro una persona vengo manejando por la carretera Tampico-Mastre y agarro una una carrera amigos agarro una carrera a una señora una señorita una señora perdón una señora así como gordita llenita este buena gente se miraba buena gente la señora se sube traía fíjense la vestimenta que tenía esa mujer esa mujer traía una vestimenta de 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 todo negro sabe como cual como las monjas pero de negro así como un moscorrito es un vestido completo negro y un chalequito negro todo era negro lo de abajo era blanco nada más lo primero que se me vino a la mente lo primero que se me vino a la mente dije no pues ha de ser un un este como se llama una madrecita no esas monjitas y mis respectos me dice a la altura esa señora se subió aquí a la altura del el barquito ahí en el barquito hay una gasera adelante con la parada y me dice amigo joven me dice joven me puede llevar a a al 20 pero si como no cuanto me cobras no pues tanto es que te hago tanto tú subas esa señora no hay problema yo la llevo ese día me acuerdo que estaba así como hoy lluvioso pero lluvioso estaba todo mojado no estaba lloviendo estaba todo mojado y y yo opto por por llevar la verdad pues que tiene o sea 10, 15 pesos no pasa nada no te vas a morir de hambre por eso y me dice la señora es que voy para al 20 me puede llevar si sumase te hago tanto si sumase la subo pero en cuestiones de como les explico iba en el trayecto del camino adelantito ya saliendo del barquito llegando a la altura del como les explico esa zona para los que conocen aquí negros de humo negros de humo ahí había un accidente pero feo feísimo feísimo que era un trailer había no bueno si un trailer un carrito creo que era un Focus de la Ford que se había se había metido de abajo del trailer tenía alta velocidad el carro y se metió el carro debajo del trailer la aplastó o sea lo desechó lo desechó prácticamente lo desechó todo y yo dije bueno fue un accidente comentar incluso yo le dije a la señora que feo está el accidente señora como si no me hubiera escuchado como si no me hubiera escuchado yo seguí mi camino amigos fuimos saliendo de ahí hicimos en esa fila porque todavía hicimos fila perdón amigos hice una pausa porque me estaban hablando si como les dije esta persona como les dije iba para el 20 y pasó ese accidente hicimos fila tardamos alrededor de unos 20 minutos en esa en esa fila bueno para esto yo traía poquita gasolina entonces digo llego ella iba para el 20 para adentro supuestamente iba a un fraccionamiento que se llama colinas de altamira saben que me dijo así se los voy a plantear voy exactamente a mi joven en frente del panteón panteón si hay si hay casas pero pocas y para adentro están fraccionamiento que se llama colinas pero ah bueno si señora no se preocupe nomás yo traía poquita gasolina en el momento y les digo querido señora nomás ve mi chance de cargar gasolina me meto la gasolina específicamente la del 20 me meto cargo gasolina que está metando para esto por el retenimiento retrovisor yo estaba viendo la señora todavía pero saben como yo notaba la señora como espantada como ida no espantada ida como que le hablabas y te contestaba pero secamente como muy intruda muy fría bueno ni hablar como así es esto y ya terminé le digo a la señora listo señora nos vamos gracias todavía me contestó gracias yo sigo en mi camino pero no te la olvides porque tu lugar así es para no te la al aire y la señora en si no llegué al lugar dedicado al patrón enfrente hay como tres casitas y alrededor al monte hay hay monte perdón alrededor cuando yo le digo a la señora me dice hacia donde señora hacia que casa para dejarla enfrente de su casa métete por esta brecha tengo una brechita que si estaba caminosa esa brechita si tu le das todo derecho te lleva al basurero municipal de aquí de Altamire y fuimos terminamos y que me dice pare de aquí aquí mero aquí no hay nada señora pero aquí no hay casa yo le voy a caminar señor para acá no se preocupe así me digo amablemente chico bueno seguí mi camino seguí 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 se bajó la señora me pagó todavía me pagó les voy a decir la cantidad que yo les cobré del barquito al 20 para adentro a colinas me dice cuánto le debo le digo debo 80 pesos ya le había dicho cuánto le voy a cobrar tanto la señora que me dice si está bien que me da 150 pesos le digo señora aquí aquí le es hora 70 pesos me está dando mucho de más no se preocupe así déjenlo gracias por sacarme de ahí yo lo único quise traerla bueno se bajó la señora caminó caminó como unos yo todavía me quedé me quedé parado ahí viendo aventé las luces para donde se dirigía y si la lograba ver todavía la lograba ver dije bueno pues qué onda va la lograba ver y de repente me dije bueno me doy la vuelta pero era a ver como yo explico era un lugar donde tú volteabas a ver y era todo derecho tú alcanzas a ver la persona que seguía porque era todo derecho siempre y cuando había luces en ese en ese momento no sé cómo hice amigos no sé cómo hice y me fui me fui me desvié dije bueno di la vuelta dije bueno voy a dar la vuelta di la vuelta y seguí seguí mi camino y me fui va todo chévere al día siguiente amigos platico con con un amigo compañero taxista él trabaja para diri y me comenta y a whatsapp que onda nos saludamos que onda compa bien bien que tranza no pues todo bien y me dice oye que gacho tuve el accidente le digo si no es que el focos se metió dentro de este y le pregunto y le pregunto y que tal hubo muertos hubo muertos no me digas eso no me digas eso si loco y yo me saque de onda muerto y si me dice no si hubo muerto que onda menores o muchachos fue una señora este y yo un muchacho que murió una señora si bueno así lo dejé y yo dije chingada yo me quedé así viéndome o sea pensando y dije puta madre que gacho no una señora leo al día siguiente ese mismo día en la tarde mediodía veo el express madrecita pierde la vida en el accidente me dio curiosidad porque ya me empezó a dar el que pedo no pues ya que agarro el express era inventado express aquí en el camino y ya decía madrecita de tantos años perdió la vida y les digo una cosa estaba la foto rosita porque le taparon la cara y les voy a decir una cosa neta al chile les voy a hablar como se dice aquí en México era la persona que yo había subido a la señora o sea porque lo supe porque le taparon la cara pero aquí todo lo que traía coincidía con lo de la señora me dio tanto pero tanto en ese momento cuando estaba pasando lo eso no me dio cuando yo traía la señora pues me dio miedo pues he estado acostumbrado a eso me dio miedo cuando ya supe que quien era o sea yo o sea no puedo estar 100% seguro que era ella va pero por los rasgos por las por las cosas que yo vi era ella amigos neta era ella si que esté seguro es diferente va o sea como comprobar no tengo porque yo todavía no me dedicaba a esto a grabar y me sacó de onda me sacó de onda que chingao me dio tanto miedo después me dio tanto miedo que dije bueno pero fíjense como la señora me dio o sea prácticamente ahí estaba donde yo la dejé estaba el pateón ahí exacto iba al pateón ah porque todavía cuando antes de bajarse me comentó voy con mi familia reunirme con mi familia yo lo tomé como ah bueno pues a lo mejor viene de viaje y va reunirse con su familia pero no atando cabos después y me sacó mucho de onda amigos esa esa anécdota que me pasó con esta persona con este este esto que me pasó me sacó mucho de onda me dio tanto pero tanto miedo amigos caramba y yo dije bueno wow son cosas de Dios no sé por qué pasaría a mí no sé si realmente realmente era la señora pero si fue así yo fui un medio para llevarla donde quería ir no sé no sé ustedes dirán se me hace raro ese pedo o sea como pude haber haber sido ella como no pude haber sido ella pero bueno ahí se los dejo a ustedes amigos es una anécdota que me pasó aquí en Altamira y diferente no si saca de onda eso pero bueno pues ni modo hay que echarle ganas y ver para adelante todo y y bueno eso fue lo que me pasó después le platicé a mis amigos y no me creyeron neta pero si uno que otro si ya platicé llegué platicé con mi esposa y mi esposa si si me creyó mi mamá todo eso porque si existe ese tipo de cosas amigos si existe pero bueno amigos dejémoslo así vamos a continuar haciendo videos y y hay mucho más anécdotas que me pasó que me han pasado como asaltos como que una vez se les olvidó un niño aquí en el carro ya bueno se les andaba olvidando un niño no muchas que se las voy a contar con el tiempo amigos y también dentro de este de esta sección y también dentro de esta sección estarán también los recorridos por diferentes colonias de aquí en Altamira y echándole ganas pero bueno amigos bendiciones espero les haya divertido esta sesión les haya emocionado les haya interesado este video les haya gustado y créanme que les hablé con la verdad no inventé absolutamente nada son cosas que nos pasan de repente y bueno hay que verlas así pero bueno amigos cuídense mucho bendiciones para toda mi gente recuerde hay que echarle ganas a la vida hay que sufrirle a la vida para que la vida no se enría tu amigo Clapago dentro de Capiroteando dame tus puntos de vistas si crecen en lo paranormal házmelo saber y si tú eres de aquí de Altamira y conoces algún lugar que pasen cosas paranormales comunícamelo escríbemelo en el comentario y voy y exploro ese lugar amigo bendiciones suscríbete al canal coméntalo compártelo y nada todo chévere bendiciones que Dios le bendiga a su amigo Clapago en su canal Capiroteando chau chau bendiciones chau p